Cada vez es más importante contar con las letras de tus canciones en las plataformas digitales. Antes era un lujo, pero hoy es algo al alcance de todos. Algunas distribuidoras ofrecen en su sistema de programación la opción de mandar las letras, y los artistas cuando lo hacen creen que eso ya será suficiente. Pero, sorpresa, muchas veces ese envío no basta para cubrir todas las plataformas, y otras veces, aunque la letra parezca, puede aparecer fuera de sincronización. Pero no hay por qué preocuparse. Por eso está Music Match, que se ha vuelto un recurso indispensable para asegurarse, como artista, de que tus letras estén disponibles y sincronizadas en todas las plataformas donde se manejan letras. Así es que no descanses hasta no ver tus letras disponibles para cantarlas en plan karaoke en Spotify, mostrarlas en historias de Instagram, y saber también que estarán en Apple Music, en YouTube, en Amazon Music y otras plataformas. En este video te voy a contar cómo funciona Music Match. ¿Te interesa? Quédate aquí. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Actualmente, Music Match es la plataforma oficial donde Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Instagram, Shazam y otras plataformas más licencian y sincronizan las letras de las canciones que publican. Vamos a ver qué tienes que hacer para enviar tus letras a través de este servicio. El primer paso es verificarte como artista en Music Match, para lo cual debes de hacer lo siguiente. Un artista, su manager o quien lo represente legalmente puede solicitar la verificación del perfil de artista en Music Match. Lo primero es ir al enlace que te dejo en las notas. Por cierto, debo comentar que Music Match aún no está disponible en español. Sí tienen una sección con ayuda con traducción automática, aunque como toda traducción automática a veces pone cada cosa. Bueno, cuando uno va a Music Match para hacer este proceso, lo primero que ve es esta pantalla donde uno deberá dar clic al botón de Join Now para firmarse. Aquí viene la primera alerta. Lo primero que verás será la opción para elegir entre tres planes de pago. Debo decir que eso es un poco tramposo, porque ahí no aparece el plan gratuito, que es en el que puedes registrarte para ser verificado como artista y poder acceder al envío y sincronización de las letras. Los demás son servicios adicionales, optativos, que no tienes que tomar si no quieres. Así es que navega más abajo y verás entonces la tabla donde ya figura el plan gratis. Y hasta abajo tienes la opción para seleccionarlo. En la siguiente ventana das clic en el botón para iniciar el proceso y te lleva a firmarte con el modo que prefieras, Google, Apple, Facebook o tu email. Una vez que te firmas, te vuelve a ponerlo del plan pro, así es que únicamente le das clic para avanzar. Después llegarás a la parte donde te pide elegir si eres artista, compositor o productor o bien si eres el manager o sello del artista. Si eliges la primera opción, te llevará a otra ventana para que indiques si eres el compositor, el intérprete o el músico o el productor, ingeniero, etc. Si fueras el artista, intérprete o parte del grupo que interpreta la canción y también eres autor de toda o parte, elige la opción de compositor. Si no tienes autoría en la canción, elige la primera. Bueno, y elijas la opción que elijas, lo siguiente va a ser llenar los datos personales, como tu nombre real o legal, tu país, tu nombre artístico. Si no tuvieras nombre artístico, lo puedes dejar en blanco y van a usar tu nombre real. Si quisieras hacer una cuenta como manager o sello para manejar la música de varios artistas, si eliges esta opción, cuando hagas el proceso te van a pedir hacer una cuenta pro, lo cual no sucede si lo haces como artista. Y volviendo a la primera opción del registro gratuito, ya que enviaste la información que te pidan como artista y o compositor, terminas el proceso de envío y tu solicitud se procesará en los próximos días. Asegúrate de utilizar el email que tengas asociado a tus perfiles de artista cuando configuras la cuenta. Incluso, mejor, si tienes un correo con el dominio que incluye a tu nombre artístico, eso es garantía de autenticidad. El uso de un email diferente puede causar retraso en el proceso de verificación. Ahora vamos al paso 2. Una vez verificados los artistas, pueden añadir sus letras a la base de datos de Music Match. Una vez añadidas, editadas o transcritas, esas letras están listas para ser sincronizadas. Para añadir y o editar las letras, lo puedes hacer a través del sitio web de Music Match para Artistas o a través de la aplicación móvil. Te dejo ambos enlaces en la descripción. En ambos casos, se requiere una cuenta premium de Spotify para añadir y sincronizar las letras. Ten en cuenta que todas las transcripciones y ediciones de letras deben realizarse de acuerdo a las directrices de transcripción de Music Match, que encontrarás también en las notas. Lo principal a considerar es, escribe las palabras correctas según las vas escuchando en la canción. Evita copiar-pegar de otras fuentes. Hay que transcribir todas las partes repetidas de una canción. Por ejemplo, el coro, si se repite hay que volverlo a poner. Evita, por ejemplo, el X2, indicando que se repite el verso. Hay que transcribir el contenido de las letras solamente. Si haces la transcripción y edición de las letras desde tu computadora, deberás hacerlo desde el navegador de Chrome. Yo no lo digo, lo dice Music Match en su sitio. Y si haces el proceso desde tu móvil, además de requerir también la cuenta de Spotify Premium, que ya te mencioné, puedes bajar la aplicación, que también te dejo en las notas, buscas tu canción y la sincronizas en tu teléfono móvil. Vamos al paso número 3. ¿Cómo sincronizar las letras? Bueno, sincronizar es poner las voces a tiempo con la música. Y hay dos modos de sincronización que puedes elegir. La sincronización línea por línea y la sincronización palabra por palabra. En el caso de la sincronización línea por línea, puedes hacerlo en el website de Music Match for Artists o a través de la aplicación móvil. La sincronización palabra por palabra solo se puede hacer a través de la aplicación móvil. Si lo haces en el sitio web, después de transcribir la letra, haz clic para sincronizar el tiempo correcto para cada línea de la letra mientras escuchas la canción. Realiza cualquier ajuste de tiempo con los signos de más o menos a la izquierda de las frases. Y ahora vamos a un problema muy frecuente que reporta la gente. ¿Por qué si ya sincronicé y envié mi letra no aparece aún en las plataformas? Es muy frecuente que los artistas se quejan de que aún habiendo enviado y sincronizado sus letras, siguen sin aparecer en Spotify y demás plataformas. Music Match confirma en su sitio web que envían todas las letras añadidas y sincronizadas por artistas verificados a Instagram, Apple Music, Spotify y demás en un día laboral. Sin embargo, ellos no controlan cuándo cada plataforma las va a actualizar. No deberían tardar mucho. Lo que sí es importante es que confirmes que efectivamente enviaste y sincronizaste la letra desde una cuenta de artista verificado y que no hayas hecho algo mal de acuerdo a las directrices de escritura que te comentaba antes. Hecho todo eso, estás cubierto. Tendrás tus letras en las plataformas de streaming e Instagram. Así es que a trabajar con la promoción de esa música que tienes tan especial.